qué tal amigos de m collector todo continuamos con estos star monster que estamos tratando de coleccionar estas 72 figuritas ahorita les digo cuántas llevamos pero para recordar recuerden que es una estrella que cae aquí a la tierra y se transforma en un star monster se transforma una figura en lo que va cayendo estos son los del aire tenemos 6 pero ya tenemos a este líder este plateado pero son de los que llevamos menos solamente 6 aquí atrás están los de tierra estos son los que llevamos más llevamos 12 después continuamos con estos de acá que son los del agua que tenemos 10 que tenemos el líder ese dorado también los de la tierra ya tienen el dorado y estos son los de las plantas los de las plantas tenemos 10 todavía no hay dorado ni plateado pero este es de los más fuertes recuerden miren aquí está esta bolsita es lo que abrimos en esta bolsita bien lo que es una minicápsula que es la que tenemos ahí atrás viene la tarjetita para poner la minicápsula saber cuál figura es viene un sticker el sticker es el que nosotros pegamos en este álbum miren ahí está pegado un sticker aquí están otros lo que se ve colorido son los stickers pegados de hecho aquí en este álbum son 72 figuras llevamos solamente 27 pegados y nos faltan 45 para los 72 y de las figuras llevamos un total de 38 nos faltan 40 y nos faltan 34 para completar la colección de las 72 figuras de star monster de lo que es la serie 1 hasta ahorita no nos ha salido ninguna figura repetida vamos muy bien de los stickers y nos han salido varios repetidos por eso solamente van 27 27 stickers pegados y de las figuras pues son 38 y pues vamos a ver cómo nos va en este vídeo es nuestro tercer vídeo de los star monster pues empezamos y bien pues vamos a ver cómo nos va en esta bolsita que tenemos aquí vamos a ver vamos a ver quién sale son dos recuerden que salen 12 dos figuritas dos stickers dos mini cápsulas y estos no los tenemos no los tenemos dos más dos más se van a sumar a esta colección de los 38 con estos dos serían 40 vamos a ver quiénes son estas figuritas con la mini cápsula bien este viene siendo musy color azul miren la boca y como la trae amarilla pienso que es la boca sus ojos naranja hitos con blanco musy él se pegó a un chicle en el suelo por eso está así no le veo ni la forma pero él es musy vamos a ver la mini cápsula esta es la mini cápsula vamos a abrirla miren aquí tenemos musy el color original de musy viene siendo este color azul que fue el que nos tocó que este es el número 41 y miren pertenece al aire que bien porque del aire casi no tenemos nada y aquí viene el número de la colección que es el 41 para poder identificarlo este lo vamos a poner aquí arriba vamos a empezar la torre del segundo piso con lo que viene siendo con los del aire ahorita lo pongo aquí y la otra figurita que viene es este que tenemos aquí él es flipbook viene en este color verde él quedó hundido en un muñeco de nieve por eso tiene la forma de un muñeco de nieve chéquenlo chéquenlo los ojos en los lados su boca él en la colección esta figurita es el número 48 y pertenece a los del agua la mini cápsula viene siendo esta que tengo aquí el color viene siendo el verde que fue el que nos tocó porque hay otros tres colores nos tocó más que todos y el original y viene siendo flipbook el número 48 como les comentaba este viene siendo del el agua que lo vamos a mandar hacia el agua es lo que viene aquí representando el agua es el agua muy bien este va a ir a los de acá de atrás entonces ya se van a sumar un poquito más van a ser 11 del agua y 7 de lo que viene siendo del aire entonces ya llevamos 40 a 40 star monster vamos a abrir la otra bolsita vamos a abrir la siguiente bolsita miren recuerden aquí está todo lo que viene que son dos star monster dos mini cápsulas dos minicards las tarjetitas que ponemos en las mini cápsulas y dos stickers para pegar en el álbum y acá atrás viene como lo pueden poner a genial está esta colección que es de magic box vamos a ver vamos a ver qué es lo que sale espero que no los tengamos ya llevamos 40 star monster miren aquí vienen los dos stickers las dos mini cápsulas estas son las dos mini cápsulas y los dos star monster y estos star monster no los tenemos vamos a ver quiénes son van a ser ya 42 con estos dos pues aquí tenemos primero a esta figurita que se llama rimen donde creen que cayó miren miren los cabellitos que trae arriba él cayó sobre un nido y tardó en salir de él por eso trae esta forma está más o menos la figurita este viene siendo el número 19 y pertenece al aire bien bien porque ya se suma uno más al aire vamos a ver lo que viene aquí en la mini cápsula rimen el color viene siendo el rojo el normalito no nos tocó el verde entonces aquí trae una puntuación de 2 ahí se fijan trae el número 2 este es con los del aire que va a ir aquí en esta parte entonces ya vamos a llevar 8 ahorita lo acomodo el otro es este esta bolita miren qué forma le ven a ver si saben pues pienso que si le atinaron es una llanta este cayó en un taller de neumáticos fue su escondite y miren color verde citó se ve padre esta figurita con un diente ahí esas manchitas arriba este es el número 46 en la colección también es del aire se suma uno más al aire ya llevaríamos ya con este vamos a llevar 9 vamos a ver la minicápsula y vamos a ponerlo bien ahí está tiene que tronar que haga clic el el color original es este verde miren aquí está el 46 el nombre ramu es ramu y miren que genial lo vamos a poner aquí también este va a ir aquí entonces ya van avanzando los del aire porque no tenía tenía muy poquitos tenía muy poquitos y los stickers que tocaron son estos dos lo que es el 13 y el 48 pero estos ya los tengo estos son repetidos continuamos con el siguiente o la siguiente bolsita y estos por mientras los acomodo aquí pues vamos a abrir la siguiente bolsita ya llevamos 42 figuras vamos bien vamos bien que sea algo que no tengamos que sea algo que no tengamos este no lo tenemos este creo que ya lo tenemos pero va a ser en distinto color ahorita lo ahorita checamos las dos figuras las dos minicápsulas y los dos stickers muy bien vamos a ver primero las figuritas y este viene siendo tubaru no lo tenemos tenemos de hecho pensé que ya lo teníamos porque tenemos dos parecidos uno es tubaruco y el otro es tubarucón y este viene siendo nada más tubaru casi se parecen bien este cayó en una parte donde andaban las ballenas es el número 44 entonces si se fijan tubaru es parecido a los otros dos si recuerdan en los vídeos pasados entonces tubaru este está bien padre va a ser de las de el agua vamos a abrir lo que es la minicápsula ahí está lo que pertenece al agua es el número 44 y el nombre tubaru este va con los del agua entonces ya el agua se va a sumar uno más y van a ser 12 de los del agua este va a ir para la parte de acá de atrás y el otro es esta figurita que tampoco la tenemos él viene siendo un magi de hecho el número uno es uma y este viene siendo el número 68 estamos viendo que pertenece a la tierra les digo que el número uno es uma porque ya lo tenemos y este viene siendo una evolución nivel 1 pero se llama umagi es el 68 que es un perrito ahí que cae es es un perrito en un sillón si se fijan miren acá atrás en la parte de acá de atrás tengo a uma que es el número 1 miren él es uma es el número 1 y él es umagi es el número 7 por eso dije y parece que ya lo tenemos los otros dos este es una evolución 1 y el otro tubarón es el normalito vamos a ver la mini cápsula que aquí la tengo miren ahí estamos viendo que pertenece a la tierra umagi es este es el número 68 entonces vamos a empezar el piso número 3 en la parte de acá de atrás y ahí vamos a llevar 13 13 star monster de tierra estos son los stickers que nos tocaron y estos ya los tengo fíjense que los stickers me están saliendo repetidos pero mientras no me salgan las figuras no importa yo lo que quiero son las figuras tener las 72 figuras ok voy a poner donde le corresponde acá atrás en las mini cápsulas estas figuras y continuamos con la siguiente bolsita bien vamos a abrir esta bolsita ya llevamos 44 star monster hay que sumar más vamos a ver este no lo tenemos vamos a ver dónde está el otro y este tampoco lo tenemos también los stickers vamos a checar a ver si los tenemos o no los tenemos vamos a ver quiénes son estas figuritas con las mini cápsulas y bien miren aquí tenemos esta figurita que es la número 30 aquí en la parte dice 30 también en esta parte de acá viene el número 30 él pertenece a las plantas se llama hane cayó dentro de la funda de una cámara de fotos que es hane el número 30 y pertenece a las plantas va a ir en esta parte de aquí para llegar a 11 las plantas llegarían a 11 aunque todavía no tiene líder y el otro viene siendo miren esta es la mini cápsula es el número 59 hanako qué creen dónde creen que cayó este hanako y pertenece a la tierra aquí fue con un oso hormiguero que le pegó aquí en su hocico así es como viene hanako es el número 59 y pertenece a la tierra con este vamos a llevar 14 de la tierra van muy bien los de la tierra lo voy a poner acá en la parte de atrás ahorita lo pongo ahí arriba en el tercer piso de la tierra y el otro va en el segundo piso este que está aquí en lo de las plantas y los stickers miren tocaron estos dos lo que viene siendo el 11 y el 46 ahorita los pego estos no los tengo muy bien pues ya van 46 figuritas de Star Monster continuamos con otra bolsita más vamos a abrir esta y ahí vamos 46 figuras espero que no las tenga para aumentar para aumentar nuestra colección y miren este no lo tengo este tampoco lo tengo ay estos stickers creo que tampoco lo tengo miren este plateado el 31 y el 66 ahorita checo con las minicápsulas vamos a ver primero cuáles son las figuritas y miren aquí tenemos la primer figurita de Star Monster que viene siendo Bigol él es el número 3 el color normal es este verde a nosotros nos tocó este moradito está padre esta figura ¿dónde creen que cayó Bigol? miren así como lo ven más que todo cayó en una tienda de disfraces y por eso salió así como tipo una máscara aquí tenemos el número 3 en la parte de atrás el 1 es el nivel pero es el 3 y pertenece al aire bien que tocó en el aire porque tenemos muy poquito los del aire así se va a sumar uno más para que sean 10 de los del aire ahorita lo voy a poner aquí y el otro viene siendo este el número 13 que es Toki Toki cayó en un agujero por eso tiene la forma así como si fuera un gusano él cayó en un agujero en el interior de un bosque y miren aquí por la parte de atrás vemos que pertenece a las plantas es el número 13 nivel de poder es 4 aquí estamos viendo a Toki que es el color normalito está bonito este color se ve muy padre se ve bien entonces él pertenece a las plantas y lo vamos a poner de este lado vamos a terminar el segundo piso aquí lo voy a poner ahorita lo acomodo bien porque se puede caer ya terminamos que son 12 de plantas y los stickers que tocaron son estos dos el de número 66 este plateadito y el número 31 estos no los tenemos ahorita los vamos a pegar al álbum pues vamos a abrir un paquetito más ya llevamos 48 espero que salgan distintos para llegar a los 50 si es que no están repetidos este es el siguiente paquete espero que no los tenga para llegar a los 50 Star Monster recuerden que son 72 vamos a ver vamos a ver las minicápsulas los stickers y miren este no lo tengo creo que no lo tengo ahorita checamos y este miren este que bonito este plateado especial híjole está bonito este es uno de los que más me están gustando vienen muy pare los colores vamos a ver quiénes son miren esta figurita que genial está bien asustados chequen los ojos como los tiene saltados la boca el color amarillo se ve genial de esta figurita él se llama Jumpo y es el número 47 y él chocó con un buzón de correos del puerto pienso que por eso trae la cara de asustado el color normalito viene siendo este rosita nosotros nos tocó el amarillo me gustó mucho como viene en este amarillo se ve padre él va a pertenecer al agua no sé por cuál sea la razón ah pero como cayó en un puerto en correos por eso va a pertenecer al agua y en el agua vamos a empezar con el piso número 3 va a ir aquí en la parte de arriba ahorita lo acomodamos ahorita lo acomodamos y el siguiente es este miren que genial está esta figurita que bonita él se llama Minar y viene siendo uno de los raros de los de plata es el silver mírenlo mírenlo qué genial se ve está padre esta figurita miren las alas este viene siendo la parte de la cresta como si fuera de las gallinas o el gallo por eso esta figura lo que viene siendo este Star Monster y pues ya lo pusimos aquí a Minar de en este de estos que abrí hoy estos paquetitos de hecho es uno de los que más me ha gustado hasta ahorita de estas claro que hay varios que ya tengo ahí en la mira de los que me han gustado pero en este video este es el que está muy padre y miren así es como vamos ya con 50 ya tenemos 50 Star Monster vamos muy bien vamos muy bien de hecho los que llevan más son de la tierra de hecho estos los de la tierra en total son 16 y llevamos llevamos 15 o sea solamente nos falta uno para completar los de la tierra estos que estamos viendo aquí son del del aire y del aire vienen siendo 17 aquí todavía nos faltan llevamos 11 y nos faltan 6 para completar los del aire y acá de este lado llevamos 12 y 12 tanto de las plantas como del agua y de las plantas como del agua de las plantas son 20 y llevamos 12 o sea nos faltan 8 y acá de este lado los del agua llevamos 12 y son 19 nos faltan 7 van siendo menos los que nos faltan espero que para el próximo video aumentemos pero ahora voy a pegar los stickers a este álbum de hecho solamente miren estos 3 son los que voy a pegar ahorita enumerándolos aquí está el 08 y el 43 el 31 y el 66 el 11 y el 46 son 6 stickers que vamos a pegar vamos a ver cuántos vamos a llevar en el álbum y miren ya pegamos aquí a Accord el 8 el 11 que es rico y luego hasta el 31 Canjón y luego de aquí nos vamos a brincar hasta el 43 Tochi del 43 al 46 Jumbo aquí ya mero lo llenamos esta hojita y el último que fue el 66 My Q ya solamente nos falta este para completar esta esta hoja y pues llevamos 33 33 stickers pegados y nos faltan 39 para poder llenar el álbum a ver si podemos bien voy a acomodar ahora cada una de estas figuritas de los Star Monster aquí abajo sin las minicápsulas y bien amigos así nos vamos a quedar ahora en este video nuestro tercer video de Star Monster con 50 figuras 50 minicápsulas en stickers solamente llevamos 33 nos van a faltar 39 stickers y de las minicápsulas y los Star Monster llevamos 50 nos faltan 22 22 para poder completar esta bonita colección de Star Monster serie 1 aquí van ya los del aire ya se van sumando con dos líderes estos raros plateados estos los de la tierra con su líder de oro dorado estos los del agua que están aquí con su líder dorado el de oro y lo que vienen siendo estos de las plantas puse los que tienen un poquito más de nivel adelante aquí todavía no hay ningún líder dorado o plateado pues así vamos con 50 figuras de Star Monster si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que subimos cada semana un saludo a todos amigos saludos a todos a los que siempre están pendientes de los videos saludos un abrazo y espero que les haya gustado este video si te gustó dale like puedes dejar tu comentario o sobre que te gustaría ver aquí en el canal de M Collector Top pues bien nos vemos en el próximo video hasta luego chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!